Julián Trujillo en la casa de los famosos se quedó con la boca abierta y luego la tuvo que cerrar después de que éste manifestara que quería culturizar a Karen mientras daba en los baños y quien le dio sopa y seco fue Karen Sevillano, pues éste creía que sabía mucho y tenía mucho conocimiento y que Karen porque recocha entonces no sabe nada Karen fue una de las mujeres que sorprendió con todo el conocimiento que tiene de historia y cultura también y Julián Trujillo le tocó tragarse sus palabras obviamente las redes sociales no se han hecho esperar frente a este tema quienes dicen que quien manda a Julián por creerse el más intelectual, el que más sabe y vea que una persona sea canzona, recochera no significa que no tenga conocimiento en historia y en cosas ay Karen muy bien por ti porque dejaste muy bien a todas las personas que te siguen y creen en ti porque saben que eres una mujer además de hermosa, muy inteligente esto casi siempre le pasa a las personas que se creen superiores a otras que creen que tienen la oportunidad de irlas a callar o hacerlas sentir menos porque creen que saben más ustedes que opinan de esta situación, que piensan de que Karen Sevillano haya dejado prácticamente callado a Julián Trujillo con su conocimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!